La familia de la líder indígena hondureña Berta Cáceres demandará el próximo mes en Holanda al Banco de Desarrollo, el FMO de ese país, por connivencia en el asesinato de la activista ocurrido hace dos años en su residencia de La Esperanza en el oeste de Honduras. La denuncia la están conformando cinco abogados del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, Gaipe, a encargo de la familia Cáceres para investigar el episodio de manera independiente. El FMO fue uno de los inversionistas en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que preveía la construcción de una presa sobre el río Huancarque considerado sagrado por la comunidad indígena Lenka que vive en la región. Miembro de esa comunidad, Cáceres recibió repetidas amenazas de muerte por su lucha en contra de las obras, actividad apuntada por la investigación independiente como el motivo de su asesinato. Dentro de las principales conclusiones a las cuales pudimos arribar es que en la muerte de Berta Isabel Cáceres se encuentran involucrados alto dirigente de la empresa DESA, que el Sistema Financiero Internacional tenía conocimiento de los ataques sistemáticos desarrollados o desplegados en contra de Berta Isabel Cáceres, del pueblo Lenka y de Persona de Copín. Esto nos ha llevado también a la conclusión sobre que la muerte de Berta Isabel Cáceres no es un caso aislado, sino configuraría un crimen de lesa humanidad. Mientras se finaliza la demanda, la hija de la activista, Berta Cáceres Úñiga, ha viajado a Bruselas para volver a pedir que la Unión Europea haga presión sobre el gobierno hondureño con vistas a solucionar el caso de su madre. No solamente trata de un proceso judicial únicamente, sino que también de construir en la comunidad la resistencia, que es lo fundamental, que es lo que hace Berta Cáceres, es defender los territorios, porque los bancos pueden condenarse o no, también los autores intelectuales pueden condenarse o no, pero lo que sí nosotros sabemos hacer es defender los territorios. No hemos dudado en hacer lo que consideramos que debía hacerse para buscar la justicia, la verdad y la garantía de no repetición para las comunidades indígenas, no solo en Honduras, sino que en otras regiones de América Latina. La activista se reunió con el gabinete de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, con diputados del Parlamento Europeo y con diplomáticos de diversos países. En su gira por Europa, que concluirá el próximo 31 de mayo, pasará después por Holanda, España, Luxemburgo y Alemania. Con información e imágenes de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.